Hola a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este Let's Play de Evil Within. Continuamos donde lo habíamos dejado. A ver, estábamos rumbo a la iglesia, estábamos persiguiendo... Vale, aquí no tenemos ya nada que mejorar. Estábamos persiguiendo a Leslie y a Kidman. Estábamos con nuestro compañero. A ver, con Josh creo que se llamaba. A ver, vale. A ver cómo vamos de balas. Vale, tres balas por aquí. Bueno, no voy tan mal de flechas, lo que pasa es que no tengo ninguna explosiva. Vamos a mirar de hacernos... Vale, tres granadas. Tengo cinco virotes. Vale, voy a hacerme uno de estos, por si acaso. Solo por si acaso. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Oh, geringuillas. De lujo. Aquí no puedo correr, tío. ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. Coder, este está fatal. A nosotros, de momento, no nos ha salido sangre ni nada. Ni la puse esa rara ni nada. Vamos a continuar. ¿Esto que el jamón colgado o qué, tío? Vamos por ahí. Y estamos, a ver, rumbo a la iglesia, ¿no? Creo. O es esto. No es esto, ya la iglesia. ¿Qué es esto, tío? Solo hay dos. A por ellos. No, eso no es. No te flipes, tío. Ahí va. Vaya, tío, que me están pillados ya. ¿Sabes? Vale, ahora que tengo que hacer. A ver, espérate, espérate, espérate. Míralos. Uno menos. No, tío, que lento he sido. Vale, pensaba que tenía más margen. He intentado acertar el tiro pensando que tendría más margen. Pero ya veo que no. Hay que ser súper rápido, tío. Vale. 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 Vamos a caer a hacer. Está ido de un pedo, ¿verdad? A ver por dónde lo va a tirar, por aquí, eh, no, por aquí, cuidado, no te caigas, una etiqueta de agua ahora, tío. ¿Qué? ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? Cúbreme. Vamos. Cúbreme, dice. Vale, a ver qué tenemos por aquí, pues. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. A ver, ¿cómo puede ser que no lo mate? A ver, si es que le mete un trabucazo en toda la boca, tío. Vámonos. Vamos por aquí. Esto lo he hecho solo, eh. Vale. Se han quedado con las llenas. A ver, ¿estás bien? Estoy. Estoy. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una jeringuilla. Bueno, de momento iremos aguantando con esto. Vamos. Vamos a ver. Vamos a voecer aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mahel! Bueno... Esto parece una especie de mercado. Está deseado. Igual que todo lo demás. Sigamos andando. ¡Ueh! Vale, un botequín. Casi, casi que me lo podría chutar ya. Vale, bala de Hitler. A ver... ¡Ah, qué mujer! Vale, por aquí nada. Vale, pues ya podemos avanzar. Con tranquilidad. No me dan un mojón. Ostia, he encontrado esto de chiripa. Era un hombre recto, orgulloso e inteligente. Pero también era muy religioso. Un creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. A ver... Los desgraciados, los canallas, los rectos... A todos se los llevó la iglesia. Con sus promesas de salvación y vida eterna. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Vale. Bueno, aquí me están dando mucha cosa. Me gusta lo que he visto aquí. A ver, esto... Oh, mira, 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 mira. Ahí estamos. Ahora sé, tío, que hay que reventar las vírgenes, tío. Bueno, las estatuillas estas, tío. A buenas horas, tío. Porque al principio del juego me dejó un montonazo. Pero un montón. Pero bueno, eso pasa siempre. Al principio eres un poco pardillo. Pero bueno, luego ya le vas cogiendo el rollito y esas cosas. A ver... ¿Esto lo puedo reventar? No. Mucho cuadro, eh, también. Mucho cuadro, eh, también. Bueno, pues ya creo que hemos llegado, eh. Bueno, como estamos a la luz del día no da tan mal rollo. A ver que tardamos otra vez. Bueno, ese... Joseph. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen... recuerdos sueltos. Recuerdos sueltos. Vale, tenemos esto. Vale, tenemos esto. Al momento salimos esto. Vale, tenemos esto. Sí, realmente. Tal vez sólo hacéis con... Algo... Vamos. Vamos a ver. Lo haré. ¿Es así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. A ver, quiero coger el machete. No puedo. Oh, un fragmento del mapa que lo he encontrado de chiripa. ¿Algo nuevo? Puede. Son símbolos. ¿Exta? Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Vamos a ver si tenemos 2500 puntos. Bueno, pues no vamos a ir a grabar. De momento no. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. No voy a ir allí de momento al otro lado. Hasta que no haya ahorrado por lo menos un poco más de gel. Porque ahora las cosas empiezan a estar caras ya. Oye, ahí está Kidman. ¿Con quién está? Mira, ha triunfado. Ya tiene fusil. Me he fijado en la cruceta de arriba de la iglesia. Y el símbolo que está pintado cuando vamos al otro lado. En las celdas, en las paredes, está pintado ese símbolo. Es como... No sé si lo veis. Arriba de todo de la iglesia. Ya no podemos volver para atrás. Solo nos queda adelantarnos. ¡Dios! Te he visto, te he visto, pájaro. Bueno, es bueno tenerlo, ¿eh? Vale. Coño, 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 coño. Ah, mira, pues ahora que te digo... ¡Hostia! ¡Corre, tío! ¡Que corras, te digo! Ahí estamos. Ok, ¿no me das nada? Vale. Vale, no vamos a gastar. Ceguillas. Oh. Como que lleno. No jodas. Por favor. ¡Vamos! 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 Mierda, mierda A ver, vamos a pillar esto primero ¡Coño! A ver, aquí no puedo pasar ¡Oy! ¡Oy! ¡Qué hijo de puta! ¡Que me ha pillado, tío! ¡Ojo! A ver, jeringuillas Voy a tomarme una Vale, vamos a ver Esto es para coger esto ¡Que andes, para adentro! ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha acabado ya Ya he gastado todo Claro, igual no tendría que haberlo gastado Lo querés apuntar ahora Uno menos Hostia, que no he cambiado Vale, a ver Y que tengo También tengo Una granada Uh, casi me llevo Un garrotazo, tío Yo solo no puedo con todos Yo Mira, sale ahora, ¿sabes? Vamos a salir por el otro lado Vale, vale Ya está Mierda ¿No hay salida? ¡Oh! Bueno, pues yo creo que lo hemos hecho bastante bien Por aquí ¡Uh! Ahora sí que iría para atrás A ver A ver este que me da A disposición de rifle Aquí me he dejado antes algo, ¿no? Bueno, ya hago Vale Vale Lo siento Luros Luros Leyas Luros Bien Luros Luros Ludos Luros Rosier, nota del cementerio. He ido a rescatar a Donna. Sé cómo entrar en la boca del lobo y voy a ir a buscarla. No permitiré que la sacrifiquen. No me sigas. Quédate y protege a la familia. Volveré con ella, Daniel. Vale. Pues habrá que bajar. Eso creo yo. Ah, mira, estoy otra vez aquí. Vale. Pero, ¿estamos en situación normal o estamos en paranoia, como últimamente? Estamos en modo paranoia. Bueno, vamos a abrir un cajón. Este mismo. Total. Bueno, malas de escopeta. Bueno, mira, al menos aquí sé que me quedan cuatro. Vale. Siéntate. Bueno, ya le vamos pillando el gustillo a los cascos estos. Vamos a ver. Cuerpo a cuerpo son seis mil. Tengo nueve mil. No. Armas. Tenemos el nivel tres. Vale. Recuperación de jeringuilla. Este sí no. Ya me toca este. Me quedan cuatro mil setecientos. No me iría mal este. Vale. Vale. De momento... Vamos a ir a grabar. Y bueno. Ya aprovecharemos. Y cortaremos el episodio. Vale. Pues ya está. Os he guardando. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya bien. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.